Ministerio del Interior Luego de una ardua investigación en realidad, tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional a través de la DINASED, este fin de semana se logró ubicar ya a dos de los presuntos responsables quienes han sido aprendidos y en este momento se encuentran a órdenes de la Justicia. Estamos tras la pista de dos presuntos responsables más y aspiramos en las próximas semanas también tenerles resultados concretos y específicos. De la misma manera, quisiera informar a la ciudadanía y hacer una denuncia que se transformará en una queja en los próximos días. En el año también 2013 fue asesinado el señor Guido Vélez Florencia en Trinipuerto. Logró la detención de los presuntos responsables ya hace más de un año. Sin embargo, de manera sorpresiva y de manera que no logramos entender, ni en el Ministerio ni en la Policía Nacional, los jueces, luego de que fueron sentenciados los autores materiales a 16 años de prisión, los responsables materiales del asesinato, reitero, del señor Guido Vélez Florencia, el 5 de febrero de este año han sido puestos en libertad, declarando su supuesta inocencia. El juez Rodolfo Alvarado Mora y también la jueza, entre otros, la jueza Carmen Vázquez Rodríguez. Entonces, nosotros interpondremos inmediatamente una queja al Consejo de la Judicatura, reitero, porque cómo puede ser posible que después que fueron sentenciados a 16 años presuntos responsables de un asesinato, con todas las evidencias que entregó el fiscal, con todas las pruebas que entregó el fiscal, resulta ser que ahora, en una segunda instancia entre Gallos y Medianoche, se deja libre a estos autores materiales de este terrible crimen que también conmocionó a la sociedad guayaquileña. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.